Bueno, cuando uno quiere comer, tiene que ser exigente, pero cuando le dicen ciertos platillos, no tiene ni idea de qué son. Pero estoy con Ana Laura, que es la encarada de un lugar especializado, la Casa de las Tapas. ¿Estoy bien? ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Se llama El Rincón de las Tapas. El Rincón de las Tapas. Así es. Nuestra especialidad son las tapas. Es cocina española. Tenemos una amplia variedad de tapas, de pinchos. Tenemos unas cazuelitas, croquetas de jamón serrano, tenemos salmón, tenemos carpachos, tortilla española. Y paella los dueños de semana. ¿Qué clase de gente viene? No me refiero a la condición socioeconómica, sino ¿qué edad promedio tiene tu cliente? La edad promedio está alrededor de los 30 años para arriba. Son puros jóvenes así como tú y yo. ¿Qué es una tapa? ¿Por qué se le llama así? ¿Es una botana? ¿Es un plato principal? La tapa es una tradición de España. Antiguamente en las tabernas se solía tomar su copa de vino y para evitar que cayera polvo a algún insecto dentro de la copa, se pone una rebanada de pan. A esta rebanada de pan le empezaron a poner un ingrediente, un pedazo de queso, una aceituna, jamón serrano. Y así es como nace la tapa. Oye, Ana, ¿y qué ofrece El Rincón de las Tapas a un tipo que quiere probar? O sea, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Desde sopas, ensaladas? Así es, manejamos sopas, tenemos sopa de ajo, tenemos la tradición alfabada, tenemos algunas cremas, crema de alcachofa que es muy buena, es la sugerencia del mes. Tenemos, como te comentaba, las tapas, tenemos carpaccios, tortilla española, pulpos a la gallega, por supuesto, patatas con alioli. El alioli es una tipo mayonesa hecha a base de ajo, aceite de oliva y un poquito de limón. También tenemos unos postres muy buenos, el paio helado de turrón, la tarta de Santiago, el paio de frutos rojos, también esas son las especialidades de noche. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Tenemos tres personas en cocina y tres personas en salón. ¿Y el horario? El horario estamos abierto al público a partir de la una y media de la tarde hasta las diez de la noche. Los jueves y viernes tenemos música en vivo, tenemos un grupo de jazz que se llama Misha, es muy reconocido aquí por la zona. Bastante bueno el grupo, los invitamos cuando puedan darse una vuelta a escucharlo y a degustar unas buenas tapas con una copa de vivo. Felicidades porque además se ve un lugar, la música cuando está en ese grupo en vivo te permite platicar porque muchas veces es muy bueno el grupo, muy buena la música, pero el volumen es tan alto que pues acaban viéndose la cara los comentarios. Así es, no, te permite, es un volumen bastante moderado que te permite tener una plática muy a gusto con tus amigos, con tu pareja, con quien quieras venir. ¿Y dónde aprendiste todo esto? Porque sé que eres aficionada a la cocina. Sí, me gusta la cocina y pues ahora sí que de andar visitando varios lugares, pues en mi casa empecé a hacer algunas degustaciones con amigos, los tomé como conejillos de indias, ni modo, pero me ayudaron mucho para definir las recetas. ¿Y al final con qué acompañas esto? ¿Con una copa de vino, con cerveza, con algún destilado? Sugerimos generalmente una copa de vino, también tenemos algunas otras bebidas como el tinto de verano, el clericot, que son muy frescos ahora que ya viene la época de calor, los recomendamos y si no, una cerveza bien fría no puede faltar. Bueno, vamos a ver cómo cocina Ana Laura. Llega el mejor de los momentos, Ana, que es probar. Yo creo que has puesto en la mesa lo más representativo de tu cocina, ¿cierto? Así es, es correcto, Eduardo. La mejor parte, como tú dices, es la degustación. Así es que aquí tienes la sopa de ajo, la tapa de jamón serrano con perlas de melón, tapa de angulas, cazolita de pulpo a la gallega, croquetes de jamón serrano, cazuela de camarones al ajillo, la tapa de chorizo español, la tortilla española, la clásica, salmón en salsa de pimiento, fabada suriana, por allá hay unos pinchos de espárragos con serrano y la tabla de quesos. Son cuatro diferentes tipos de quesos. ¿Con qué acompañamos esta comida? Esto, bueno, lo acompañamos, sugerimos acompañarnos con alioli, que como te comentaba, es una mayonesa a base de ajo con un poco de aceite de oliva. Y si te gusta el picante, ¿por qué no con una salsa macha directamente con el gusto? De mi pueblo, dices, ¿no? De mi pueblo, así es, de risada. A ver, sin protocolos para la gente, ¿por dónde empezarías tú? Yo sé que haga la sopa y eso me dijo mi papá, pero ¿tú qué harías? ¿Qué tomarías con ello de todo? Yo tomaría primero un pedazo de queso. Un pedazo de queso, para que lo degustes, pon una aceituna, es lo mejor. Y obviamente, ¿por qué no? En español. ¿Y esto qué? Ah, bueno, esto es para el final feliz. Es el postre, es un payalado de turrón. ¿El final feliz? ¿Cómo ha cambiado el final feliz, eh? Bueno, el final feliz tiene que ser dulce, ¿no? Bueno, el rincón de las tapas que está ahí. Bueno, estamos en Gran Terraza Lomas Verdes, en Planta Baja, sobre Avenida Lomas Verdes. Quiero el teléfono, por favor, para una reservación. Claro que sí, 5393-5337. Nos pueden seguir en Facebook y nuestra página en Internet es elrincondelastapas.com. Y si es miércoles y jueves, ¿hay un grupo de jazz? Jueves y viernes. Jueves y viernes. De jazz, a partir de las 8 de la noche. Les sugerimos reservar porque el espacio es pequeño y afortunadamente siempre estamos. La invitación está hecha, un buen vino, una gran comida y lo mejor sería la compañía en el rincón de las tapas. Gracias, Ana. Y salud. Salud. Pregunten por Ana Laura, es la encargada de esto.